¿Qué es Raku? Lo que hacen es que calientan lentamente la cerámica, entonces a veces al calentarlo lentamente lo que hace es que se provocan ciertas grietas en el propio chisme, pero esas grietas forman parte de la belleza de la propia taza y entonces lo que hacen es que las bordean de forma metálica, con plomo o lo que sea, de forma que esas grietas no se oculten sino que se resalten. Es una forma de resaltar no la fealdad sino la imperfección. De hecho, esa técnica se llama Kintsugi y aparte la palabra, el carácter Raku, también significa tranquilidad y significa también gozo o pasarlo bien o lo que sea. Claro, antes se llamaba Perse, y cuando digo antes digo hasta hace aproximadamente un mes y medio. Hubo un proceso de cambio de lenguaje que bueno, pues lo que se hizo fue que se creó un repositorio específico que se llamaba Problem Solving, en ese Problem Solving se puso un Pull Request y entonces en ese Pull Request se discutieron una serie de cambios posibles y cuál iba a ser el mapa para llegar a hacerlo y al final se decidió llamarlo Raku y desde entonces ha dejado de llamarse Perse. Lo que pasa es que ahora mismo todo esto está en proceso, es decir, todavía el intérprete delineado de órdenes se llama Perse, Perse, hay un montón de módulos que se llaman Perse, etcétera, etcétera, todo esto irá cambiando pues posiblemente durante seis meses o un año. También Raku es el lenguaje que es voluntario 100%, no tenemos apoyo de ninguna empresa, entonces bueno, pues hay que tirar para adelante como sea. Pero, antes de hablar de esto, vamos a hablar de cosas que importan y molan, el lenguaje de programación moderno. Vamos a hablar de muchas cosas, por ejemplo, Unicode. Unicode es importante, ¿vale? Como veis aquí, el Unicode además no solamente es una forma de codificar las cosas, sino también de especificar diferentes lenguajes, especificar dirección, especificar características y especificar un montón de cosas diferentes. Y bueno, ya sabéis que esto de Unicode es una cosa importante, pero que hasta hace poco tampoco se le da tanta importancia. Ya sabéis que en Python 2, si quieres que la cadena sea Unicode, tienes que ponerle una U delante, en un alarde de originalidad, pero por ejemplo otros lenguajes como Javascript, pues son bastante más directos en eso, ¿no? Se pueden hacer cosas como le llamas a una función con un nombre griego, utilizas también expresiones regulares, que pueden utilizar cualquier carácter Unicode, pero le tienes que poner una P aquí delante para decirle, oye, que esto es Unicode, ¿vale? O sea que, si no, no, pero si le pongo una P es que es Unicode. Y efectivamente, bueno, pues puedes utilizarlo en cualquier tipo de contexto, no solamente cadenas, sino puedes ponerle nombre y demás. Muchos lenguajes también hacen eso, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje Julia no solamente te permite llamar las cosas con un nombre Unicode, por ejemplo, aquí se llama puntuación, sino que también puedes utilizar operadores Unicode, ¿vale? Menor igual se llama menor igual, mayor igual se llama menor igual, pertenece, también se llama pertenece, lo cual te permite ver las cosas también de una forma matemática, ¿no? Aquí también, bueno, voy a hablar mucho de cartas aquí porque yo creo que el tema de las cartas es un tema muy importante que todavía no se ha tratado lo suficiente desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que es que no han logrado mandar a nadie a entrenar a un hogar del jubilado para aprender esos juegos tan bonitos que tiene el acervo cultural del país, ¿no? Hay este juego, ¿cómo se llama este juego? Que es que vas echando cartas y al final te quedas con una sola y tienes que decir... ¿No conocéis ese juego? ¿Mentiroso? No, no, este que vas soltando cartas y de pronto te quedas con una y si no dices una palabra pierdes... ¿Qué? Ah, ese es el juego comercial, soy demasiado joven. Bueno, no lo voy a decir por si... Pero, en fin, estaría bien que se jugara ese juego y que sacara un... Luego lo miráis como se llama... Que sacara Google una nota de prensa diciendo, hemos resuelto el juego del... Esto, ¿vale? Bueno, vamos a utilizar mucho este ejemplo. Esta, por ejemplo, sería la típica carta de la brisca, ¿no? Fijaros también que voy a meter mucha sintaxis de muchos lenguajes diferentes. Pero la sintaxis no es importante. Yo no creo que os fijéis tanto en la sintaxis sino cómo se hacen las cosas, ¿vale? Fijaros aquí, por ejemplo, bueno, pues simplemente que mayor o igual es mayor o igual. No hace falta saber Julia para entender que eso es así, ¿no? Y tampoco hace falta saber Julia ni, por supuesto, Javascript, Jornos Libre... Para entender, bueno, que esto es lo que está definiendo una función, aplicando cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Hay también muchas cosas de programación funcional. La programación funcional importa y, además, funciona, chistaco. Y una de las cosas más importantes de programación funcional es trabajar con lambda. Trabajar con lambda significa que va a definir una función sobre la marcha, ¿no? Es decir que, más o menos, on the fly, ¿no? La palabra lambda viene también de programación funcional, viene de la época de Haskell y de Lee y demás. Pero la idea principal no es tanto que puedas definir una función sobre la marcha, sino que puedas utilizar la función como una estructura de datos de primer orden. Es decir que, en cualquier sitio donde podrías poner cualquier otra cosa, puedes poner también una función. Una función puede ser el elemento de un array, una función puede ser parte de un struct, puedes pasar como argumento una función, puedes hacer lo que te dé la pena, ¿vale? Por ejemplo, en Python. En Python, que ya sabes que con el tema de programación funcional lo tiene así como, bueno, vamos a ponerlo aquí un poquito, pero no mucho... En fin, bueno, pues nada. Para dejar las cosas claras, ya sabéis que Python también es un lenguaje de estos que no quiere sorprender a la gente, ¿no? Entonces, la lambda la llama lambda, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues para definir una lambda tiene una lambda, estos son los dos argumentos de la lambda, ¿vale? Y aquí lo que hace es que, bueno, después de los dos puntos tú defines el cuerpo de la lambda, esta es la función reduce, ¿no? Reduce lo que hace es primero, como primer argumento le pasa a una función, como segundo argumento le pasa el número, o sea, a la raya que le va a aplicar el reduce y como último elemento le pasa a los valores originales, ¿vale? Aquí tenemos la lambda, ¿vale? Y bueno, pues eso lo podemos utilizar para crear una sucesión de Fibonacci. En este caso no vamos a utilizar la baraja española, pero bueno, ya veis que está bastante claro, ¿no? O sea, además lo que estamos haciendo es que, bueno, pues estamos devolviendo el resultado de darle, bueno, y reduce algo que ahora mismo está en una biblioteca que se llama Functools, inicialmente en Python 2 estaba, formaba parte del core principal, pero como ya sabemos que no le gusta la programación funcional a Python, dijeron, bueno, esto de reduce no lo utiliza nadie, para afuera, ¿vale? Y lo sacaron para afuera, ¿vale? También en Go, lenguaje Go, que es un lenguaje que, bueno, parece más que nada una vuelta a los orígenes, ¿no? Es un lenguaje que dicen, no, nosotros no queremos programación dirigida a objetos, no queremos ninguna cosa de esas, eso sí, vamos a ser concurrentes, vamos a ser super molones, no vamos a ser interpretados sino compilados, es un lenguaje que mola mucho. La verdad es que es un lenguaje muy interesante y ya sabéis que forma parte un poco como de la base, ¿no? De todas las nubes hoy en día, ¿no? Debo querer estar escrito en Go, un montón de cosas más están escritas en Go, ¿no? Bueno, aquí tenemos la lambda, ¿vale? Lo único que decimos es una puntuación, ¿vale? Y le vamos a aplicar a la lambda, estamos definiendo una función que se llama puntuación, fijaros también que aquí estamos utilizando unicode, ¿vale? Creo, y no me equivoco, creo que Python no te permite utilizar unicode en los identificadores. De luego no lo he visto usado nunca, ¿vale? Pero creo que es que no te lo permite, ¿vale? A lo mejor tiene el PEP55, podéis usar unicode en los identificadores pero no lo hagáis porque está feo, no es pitónico, tal y tal. Bueno, pues aquí en Go puedes hacer lo que te dé la gana, le puedes llamar puntuación, lo que sea, ¿vale? Y tenemos ahí la lambda, ¿vale? Fijaros que son dos lenguajes de programación y, bueno, pues dos lenguajes de programación relativamente clásica, vamos a llamarlo. Y ya tienen esa lambda, ¿no? Ya podemos utilizar las funciones directamente. Pero hay muchas más cosas de programación funcional que también se empiezan a usar en todo tipo de lenguajes, ¿vale? Fuera de los lenguajes de programación funcional puros, ¿no? O como Clojure o como Haskell, ¿no? Por ejemplo, la inmutabilidad. Lo que es inmutable no se puede cambiar. Y eso parece una chorrada, ¿no? Pero la verdad es que es interesante porque eso te permite hacer muchas cosas en el compilador. Tú sabes que esta variable va a tener ese valor y ya está, ya no va a cambiar esa variable, ¿vale? Eso te permite hacer una serie de optimizaciones y trabajar con ellos. Pero también desde el punto de vista algorítmico es muy interesante porque trabaja de forma totalmente diferente. Hace métodos que no tengan efectos secundarios, etc. Vamos a hacerlo en escala. En escala, por ejemplo, se hace así. Simplemente con que tú le digas val, o sea, tú declaras una variable con val, ya esa variable es inmutable, ¿vale? Pero también lo puedes hacer en Clojure, ¿vale? En Clojure, por ejemplo, que también es un lenguaje funcional. Y claro, un lenguaje funcional va a tener esas cosas. Fijaros que lo que le pasamos a una función, ¿vale? Esto sería la definición de una función. Una vez más, no os preocupéis por los muchos paréntesis que hay. Bueno, hay una función que se llama hasta cero. Cosa curiosa también permite ese guión para definir funciones, ¿vale? Y tú lo que le pasa a n no lo puedes cambiar de ninguna de las maneras. Entonces, no puedes hacer bucles. Los bucles son malos, los bucles están feos. No los uséis, ¿vale? Sino que lo que hace es que llama a sí mismo recursivamente, ¿vale? Y en cada momento lo que está haciendo es que le está asignando a esa variable que es inmutable, ¿vale? Le está asignando un nuevo valor, pero porque está llamando la función. La función es lo que hace un binding de esa variable inmutable, ¿vale? Y así lo hace y esto es súper rápido, ¿no? O sea, el trabajar de esta forma permite que los just-in-time compilers, los JIT y todo eso lo hagan muy rápidamente, ¿vale? Fijaros esta función, aquí la definimos, ¿vale? Y desde la propia función estamos llamando recursivamente a la misma función, ¿vale? De todas formas, lo importante de esto es más que nada que lo que estamos haciendo es que lo estamos llamando con un valor decrementado de n. No estamos decrementando n, sino que lo estamos llamando con un valor decrementado. Por eso es, bueno, inmutable, ¿vale? También el mundo funciona de forma asíncrona. Casi todos los lenguajes... A ver, cuando tú estás trabajando con cosas como una base de datos, tú estás haciendo una petición con una base de datos, no puedes dejar bloqueado el programa. Cuando estás haciendo algo con el sistema de ficheros, no puedes dejar bloqueado el programa mientras estás leyendo un fichero de un giga. Es más, no puedes dejar bloqueado el programa por un tiempo indeterminado porque no sabes cuánto va a tardar esa lectura. Entonces, bueno, pues el mundo funciona de forma asíncrona y, por tanto, los programas deben de reflejar eso que funciona de forma asíncrona, ¿no? Vamos a ver cómo sería en Dart. En Dart, bueno, Dart es un lenguaje que en principio iba a ser el sustituto de JavaScript o quizás el sustituto del sustituto de JavaScript y por eso se creó para que fuera asíncrono desde el principio, ¿no? Porque JavaScript es uno de los lenguajes que es asíncrono desde el principio, ¿no? Fijaros, lo que tienes que tú, cuando defines el main, ya en el main le dices, no, no, esto es asíncrono. Tú defines una función y le dices, esta función es asíncrona, ¿vale? Esto también sucede en TypeScript, en TypeScript, en TypeScript, tú defines cosas que son asíncronas, ¿vale? Y entonces, cuando tú estás dentro de una función asíncrona, solamente puedes llamar a otras cosas asíncronas, ¿vale? Así sucesivamente, de forma que con eso consigues que no se bloquee absolutamente nada, ¿no? Aquí lo que estamos es con un main asíncrono, ¿vale? Esta función es asíncrona, ¿vale? Dentro de esa función asíncrona, a su vez, estamos, bueno, llamando a cosas asíncronas, prácticamente todas las funciones van a ser asíncronas. Un directorio, por ejemplo, va a ser por defecto asíncrono. Tú puedes leer el directorio de forma asíncrona, pero por defecto lo que te va a dar a ver va a ser una promesa y tú con await lo que dices, vale, voy a esperar a que esta promesa se cumpla, ¿vale? Voy a ver si puedo ver este directorio, ¿vale? Y hasta que no compruebe que el directorio existe, no puedo hacer el resto. Este camino, por ejemplo, también es asíncrono, ¿vale? ¿Qué significa que el camino es asíncrono? Bueno, significa, por ejemplo, que tú no puedes meter este if y aquí al final poner return lo que sea, ¿vale? Porque si poner return lo que sea, ese return va a suceder antes de que suceda esto de en medio, ¿no? ¿Por qué es asíncrono? Porque esta función list es una función asíncrona. Cuando trabajas con un lenguaje asíncrono, prácticamente todas las funciones con las que trabajas son asíncronas por defecto. Y en todo caso, pues te permiten trabajar con algo que tiene un bucle de eventos y en ese bucle de eventos, bueno, pues vamos pasando cosas todo el tiempo, tú vas añadiendo cosas, puedes crear promesas, puedes ver cuándo las promesas se cumplen y aquí, por ejemplo, lo que va a suceder es que tú puedes listar los backups, va a imprimir esto y luego, a continuación, utilizando await, lo que hace es que espera que se cumpla la promesa y espera que se leen los ficheros y entonces te presenta los ficheros. Todos estos programas, por cierto, están en el repositorio de esta charla. ¿Qué más cosas? Comparación de patrones para decisiones complejas. No sé si habéis visto, por ejemplo, aquí en Go, cuando hacíamos en Go un switch, el switch es algo muy simple porque lo único que hace es que te comprueba un valor o conjunto de valores. No puedes hacer decisiones complejas del estilo, bueno, no puedo meter aquí una expresión regular, de hecho, ni siquiera puedo meter una expresión, porque Go es muy simple, pero claro, si aquí puedes meter expresiones, puedes meter expresiones regulares, puedes meter otro tipo de cosas. O sea, tienes también una especie de valor por defecto con el que puedes trabajar. Ya se empiezan a hacer decisiones un poquito más complejas. Y esas decisiones, por ejemplo, son lo que te permiten evitar cascadas de if, que quedan muy feas. If, no sé qué, el save, no sé cuánto, el save, no sé cuánto. Tú lo que haces así es que creas un match o un case o algo así, o un switch con esteroides y dices, si ocurre esto, entonces hazme esto, si ocurre esto, hazme esto, ¿vale? Organizas el código de forma mucho más limpia y así evitas, bueno, ese tipo de cascadas, que además también el problema que tienen las cascadas es que al ser un if, pues bueno, también fastidian al compilador, fastidian la caché, fastidian una serie de cosas. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en escala. Escala se llama directamente match, ¿vale? Tú lo que le dices es, si una carta matchea un as, no sé qué, no sé cuánto, al final el caso por defecto, que es subrayado, pues entonces te saca el resultado, ¿vale? Directamente lo que pone una flechita es lo que va a devolver, no tienes que utilizar return ni nada porque ya de antemano se supone que va a devolver algo, ¿vale? En este caso, bueno, pues puntos de A, lo que iría sería A, como una A, bueno, pues no aparece, entonces iría directamente al cero, es decir que me he equivocado y tal, y no debería haberlo hecho, admito pull request, si queréis, ¿vale? Con eso hacéis el matching, pero además, aquí está la lambda, ¿vale? Estamos definiendo una función sobre la marcha, estamos definiendo una función que se llama puntos y estamos haciéndolo sobre la marcha. Hemos utilizado una lambda de forma muy natural, ¿vale? Las lambdas son algo que es tan ubicu que casi, casi en muchos casos ni siquiera tiene un nombre. En algunos casos la llaman closure, en algunos casos la llaman de otra forma, pero es algo que vamos a encontrar prácticamente en todos los lenguajes serios y en otros también como Java y cosas así, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos? Ya hemos visto los matches estos, pero también tenemos las cascadas. ¿Qué son las cascadas? Son programación reactiva. También es una especie de programación funcional, ¿no? O sea, lo que hace es que saca un resultado, de ese resultado saca otro, ese resultado de eso la pica a otra cosa, así sucesivamente, ¿vale? Es como si fuera enganchando una operación con otra, ¿vale? Y, por ejemplo, lo podemos hacer en elixir. Elixir es un lenguaje que está bastante bien, pero resultó de que de repente se dieron cuenta que había un lenguaje que se llamaba Elan y que los seres humanos no podían programarlo. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer algo que la gente medio que entienda, que por debajo va a ser igual, pero bueno, esto medio que lo entiende la gente, ¿no? Y dijeron, ¿y qué síntesis le ponen? Vamos a poner la de Ruby, que lo de Ruby está mola y eso. Entonces, pues tiene muchas cosillas de Ruby, ¿no? Como por ejemplo lo de Putese y todas esas cosillas, ¿no? Entonces, como por debajo es Elan, pero medio medio que puedes hacer cosas, ¿no? Aquí lo que utiliza es la funcióncita esta, ¿lo veis? Todas esas flechitas, casi siempre las cascadas lo que tienen forma como de flecha o de un pipe con un mayor, cosas así, son todos parecidos, ¿no? Entonces, fijaros, lo que hace es pilla el 1-100, primero filtra todos los que son pares, luego esos que son pares los mapea y los eleva al cuadrado, luego, y finalmente lo que hace es que utiliza una función reduce para tomar el primer elemento o el siguiente elemento y sumarlo. Es decir, que suma los cuadrados de los números pares que van de 1 a 100, ¿vale? Una vez que superas la sintaxis, si os dais cuenta, es mucho más fácil pensar de esta forma utilizando estas cascadas que con tres bucles anidados, ¿no? Imaginaros que esto lo tuvierais que hacer for i igual a no sé qué, no sé cuánto, for j igual a... No, no, son tres operaciones, muy rápidas. Pero, ¿qué más tenemos? Lambda. Esto es una lambda, esto es una lambda, y esto también es una lambda. Lo que pasa es que una lambda es un poco especial. Aquí en esta lambda, fijaros, hemos definido una función que se llama a y a. Perdón, hemos definido una variable que se llama a y a. En este caso no, estamos utilizando directamente variables implícitas. Es una forma súper rápida de definir lambda. ¿Por qué? Porque estamos utilizando directamente primer argumento y segundo argumento. Estamos utilizando como placeholder para los argumentos. Con lo cual es súper rápido de definir una función. Y claro, eso hace que cuando empieces a acostumbrar esta sintaxis digas, jolines, es que va súper guay. Los perezosos heredarán la Tierra. Esto, de hecho, saqué la foto porque estaba en Chiclana y resulta que no tenía Wi-Fi mi cuñado. Pero sí tenía un vecino que era poco cuidadoso en el establecimiento de claves. Entonces, esta era la única habitación de la casa que tenía acceso al Wi-Fi. De hecho, el tío no solamente era preceso en cambiar la clave, sino también en rearrancarlo cuando se quedaba colgado. Y ya tuve que meterme y rearrancárselo varias veces y decía, esto no puede ser, así no vamos a ningún lado. Pero bueno, al final esto se convirtió en mi oficina y estaba en la cama. Y claro, como estaba en la cama y hacía mucho calor y era Chiclana y tal, pues al final acabé tirándome un mes para preparar una charla. Era de PEL, por supuesto. Las cosas chulas. Pero la evaluación precesa es importante. ¿Por qué la evaluación precesa? Bueno, primero, ¿qué es la evaluación precesa? Significa que tú tienes una operación y tú esa operación no la llevas a cabo realmente hasta que no necesitas el resultado. De esa forma tú vas a decir, no, yo tengo una lista infinita. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta lista infinita? Voy a elevarla al cuadrado. Pero ¿cómo van a elevarla al cuadrado chalao si es infinita? No, tú déjame, tú, yo, yo ya lo hago y ya eso, ¿no? Entonces, bueno, eso funciona así. Al final tú dices, bueno, pues dame el cuadrado de 100. Y entonces dices, bueno, ahora lo calculo y te lo devuelvo. Pero el de 2.000 no lo tengo. Entonces, es bastante eficiente porque más te permite, sobre todo te permite trabajar de una forma también bastante matemática, ¿no? Fijaros, por ejemplo, cómo se utiliza en F-Sharp. Por cierto, ¿quién ha oído hablar alguna vez de este lenguaje? ¿Tú? ¿Lo conoces? ¿Lo has usado? Es un lenguaje que es, no se puede decir que sea muy popular, pero yo creo que es bastante potente, ¿no? La verdad es que está bien. Por ejemplo, fijaros otra vez que se utiliza exactamente lo mismo, se utiliza el operador cascada, ¿vale? Y además tiene exactamente la misma sintaxis. Es bastante interesante que estas cosas sean así, ¿no? Y aquí diréis, bueno, ¿y dónde está la pereza por algún lado? Bueno, pues la pereza está justamente ahí, ¿vale? Está en Unfold. ¿Por qué? Porque Unfold es una operación que de por sí te va a devolver como resultado una secuencia perezosa. Es decir, que hay operaciones que ya de por sí te crean una estructura de datos que es perezosa. Y entonces esa estructura de datos perezosa, bueno, pues más adelante lo que puede hacer es... Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que hacemos es que creamos utilizamos los 15 primeros elementos de esa secuencia. Por cierto, se llama la secuencia de Joradam, no sé si la conocéis. Es una especie de secuencia de Fibonacci generalizada que la secuencia de Fibonacci lo que hace es que suman los dos anteriores. La secuencia de Joradam lo que hace es que suman los dos anteriores multiplicado por una constante. ¿Vale? Entonces tú puedes poner la constante que te dé la gana, en el caso de que utilices las constantes igual a 1 va a ser la secuencia de Fibonacci. Es una generalización para números reales de la secuencia de Fibonacci. Yo lo utilizo, bueno, por ejemplo, mi contenedor Docker que tengo para... Todavía Apple 6, todavía no lo he pasado a Raku. Utiliza la secuencia de Joradam como ejemplo. Y bueno, pues es una forma también de calcular cosas de forma más o menos interesante. Y fijaros, bueno, también lo que mola de estas cosas es que... Fijaros que es que es súper fácil calcularlo y una vez que superas la sintaxis, realmente es más fácil pasar un algoritmo que tú tengas en mente y pasarlo a código. ¿Qué más tenemos aquí? Una lambda también. ¿Vale? La lambda, ya os digo, está en todos sitios. Programación funcional está en todos sitios. Hoy en día los lenguajes prácticamente todos son funcionales. Si no son funcionales puros, tienen elementos funcionales. Pero hay más cosas también interesantes dentro del mundo de las estructuras de datos. Por ejemplo, el tipado gradual. Fijaros, por ejemplo, estas dos definiciones. ¿Vale? En el primer caso lo que estamos haciendo es estamos haciendo un tipado estático. No estático realmente, sino que lo que realmente le estamos asignando un tipo. Y aquí en el segundo caso no le estamos asignando ningún tipo. En el primer caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues second needle va a ser siempre un número. ¿Vale? En el segundo caso va a ocurrir. Bueno, pues first needle en principio puede ser cualquier cosa. Tú puedes asignar otro valor. Lo que sea, eso se llama tipado gradual. Tipado gradual significa que tú puedes utilizar tipado y lo puedes establecer el tipo, el tipo de compilación o simplemente puedes dejar que la variable pueda tener el tipo que sea que se le asigne el tipo de ejecución. En este caso lo que vamos a utilizar es TypeScript. Para TypeScript de repente dijeron esto del Javascript está muy bien, pero la gente está empezando a hacer cosas de verdad con eso en vez de sacar pantallicas que diga hola mundo y no sé qué. Y entonces vamos a tener que hacer algo para que parezca un lenguaje medianamente serio. Y entonces le vamos a meter tipado gradual. Entonces, bueno, pues una de las cosas que tiene TypeScript es el tipado gradual. También tiene una, como diría, un enforcement. Es decir, que fuerza que cuando tú estás trabajando de forma asíncrona trabajes siempre de forma asíncrona y aunque al final lo estás traduciendo en Javascript de todas formas, o sea que por debajo es exactamente lo mismo, pero por lo menos puedes construir cosas que sean realmente realmente interesantes y también realmente potentes. En este caso lo que estamos haciendo es que estamos utilizando, aquí fijaros, tipado gradual. Pues firstNeedle va a ser, no le vamos a asignar ningún tipo, sino que automáticamente el compilador, bueno, dependiendo, o sea, la verdad es que no sé en este caso si lo hará el compilador o lo hará el, se hará en tiempo de ejecución. Posiblemente lo haga el transpilador a, pero bueno, la verdad es que al final no importa demasiado. En el primero de los casos vamos a utilizar la cadena, en el segundo de los casos vamos a utilizar un número, y cuando estamos llamando aquí, como no tiene ningún tipo esta variable, bueno, pues en ese caso se va a hacer una conversión automática dependiendo de la forma como se haga. ¿Qué más hay aquí? ¡Una lambda! También hay landas aquí en TypeScript, bueno, y la hay en JavaScript, la hay en Perl y en todos lados, ¿no? O sea, las landas ya sabéis que, bueno, pues, están en todos sitios, ¿no? Y diréis, ¿qué diferencia hay con definir una función? Bueno, para empezar es anónima, puede ser anónima, para seguir, bueno, pues muchas veces, también la puedes definir de forma normal, de hecho las landas que definen en Python se comportan de la misma forma que lo hiciera hecho con Dev, pero la verdad es que trabajar de esta forma lo que hace es que te cambia un poco la mentalidad, te cambia el chip, ¿no? El hecho de que tú puedas trabajar con ellos como si fuera un dato cualquiera, ¿no? Puede hacer también que trabajes de forma diferente, ¿no? O sea, fijaros, por ejemplo, que First Needle podría ser perfectamente una lambda, podría ser una función, le podemos asignar una función, ¿no? Y en función de eso, bueno, pues trabajar, ¿vale? Eso está bastante bien. Hay también una cosa interesante que es la desestructuración de argumentos. Esta foto es de Banksy y la tomé en el muro ilegal que separa Belén de Israel, ¿no? Y lo que están tratando estos angelotas es precisamente de desestructurar el muro, ¿no? De forma un poco simbólica. La idea de la desestructuración de argumentos, bueno, en realidad lo que hace es que se hace una asignación segura en una sola orden. Es decir, que tú puedes devolver una serie de argumentos de una función o puedes asignar una estructura de datos a otra estructura de datos y esa estructura de datos se va a asignar de forma segura. Es decir, que tú te vas a asegurar que los tipos de uno y otro sean los correctos, ¿no? Por ejemplo, en Kotlin. Kotlin ya sabéis que es un lenguaje que lo está propulsando Google y, por tanto, pues vamos a tener que usarlo, queramos o no, por narices, o sea, que es lo que hay, ¿vale? Pero, bueno, también tiene cosas interesantes, también es funcional, pero aquí, por ejemplo, tienes cosas como tú estás devolviendo dos valores, ¿no? Estás devolviendo un valor que, además, el primero es un número y el segundo, bueno, pues es un valor booleano, ¿no? Y, en este caso, simplemente poniendo entre paréntesis las dos variables a los que lo vas a asignar, pues te va a asignar el primer resultado de aquí, perdón, te va a asignar este resultado a la primera variable y esto a la segunda, porque lo que estamos devolviendo es un struct. Y fijaros que, literalmente, estamos desestructurando, porque estamos tomando dos piezas de un struct y lo estamos asignando a dos variables, sin decirle explícitamente esta es la primera pieza hasta la segunda pieza. Eso lo hace Kotlin automáticamente. Hay pocos lenguajes que funcionan así. Hay otros que simplemente te toman un array y te dicen, bueno, pues si quieres asignar un array a varios elementos, pues puedes poner, por ejemplo, un elemento, un array, otro elemento, y automáticamente te los va a dividir de esa forma. Pero bueno, Kotlin es uno de los pocos lenguajes que funcionan de esa forma. Y, por supuesto, lambda. O sea, tenemos aquí una lambda y una vez más, pues una constante que tenemos en todos sitios. Bien. Más cosas. Envío múltiplo o multiple dispatch. Y ya estamos llegando prácticamente al final. La idea rápida, o sea, la idea esta de multiple dispatch es que son implementaciones rápidas a tu servicio. Es decir, podés hacer una implementación rápida de algo. De alguna forma lo que estás haciendo es evitándote if. ¿Vale? Los ifs son malos. O es que los bucles. Bucles malos. Ifs malos. Por ejemplo, con Julia. Con Julia, ya hemos visto un ejemplo con Julia. Es un lenguaje que principalmente se hizo para matar a MATLAB lo que está bien. Porque MATLAB es el mal. Así que cualquier cosa que sea contra MATLAB está bien. ¿Vale? Pero bueno, es un lenguaje que también es bastante rápido, es estructurado, es concurrente y tiene también el rollo este del multiple dispatch. Aquí lo que hemos definido ha sido dos funciones que se llaman cadena. ¿Vale? Y la hemos definido como qué? La hemos definido como landas. ¿Vale? Son dos landas. Y aquí le estamos pasando un argumento que es el int en un caso y en el segundo caso le estamos diciendo que eso es suite o palo. ¿Vale? Estamos utilizando un enum que es como un tipo. ¿Vale? El primer caso va a ser un... Bueno, pues van a ser los símbolos estos de las cartas. Fijaros también que estamos definiendo como símbolos cosas que son unicodes. ¿Vale? Julia ya hemos visto que trabaja muy bien con unicodes. ¿Vale? Pero en este caso lo que le decimos es vamos a definir la misma función y si le pasamos un símbolo de este estilo entonces vamos a llamar al primero. Si le pasamos un símbolo del otro estilo vamos a pasar al segundo. Eso va a ser mucho más rápido. No estamos metiendo un if dentro que diga si el segundo tipo de no sé qué y además es seguro. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando recibamos algo en el primer caso va a ser algo que va a ser de tipo suite. Va a ser... Forma parte de un suite. En el segundo caso vamos a recibir algo que es un palo. ¿Vale? Entonces con esto tú puedes hacer bueno, pues sin natural lo más complejas que quieras. ¿Vale? O sea, puedes ponerle los argumentos que te dé la gana y en esos argumentos que te dé la gana pues puedes poner lo que te apetezca. ¿Vale? En fin, la verdad es que es bastante interesante. Finalmente, composición mejor que herencia. ¿Por qué? Porque bueno, pues herencia, en fin, todo el mundo decía la herencia muy bonita, de repente llegó Java y dijeron oh Dios mío, tengo que heredas para todo. Esto no puede ser. Y luego están los interfaces. ¿Qué hago? Bueno, en fin. Y aparte que es súper lenta, Porque claro, declara un objeto y dice no, ahora tengo que hacer un tpe casting para arriba, y ahora un tpe casting para abajo. En fin, por eso está la composición mejor que herencia. La composición además, te evito no ser problemas con la herencia, que los problemas estos de herencia múltiple, se llaman de diferentes formas, en diferentes sitios, trides, mixing, roles, pero la idea casi siempre es la misma. La idea casi siempre es que tú lo que defines es un cacho de objeto o un cacho de interfaz o las dos cosas y entonces, como estas piezas, que por cierto, este cubo estaba en la consulta del pediatra de mi hija, ¿vale? Y yo veía que los niños llegaban allí y todos los niños estaban enfermos porque iban al pediatra y todos los niños, claro, cogían los bloques esos, se los echaban a la boca y tal, los tiraban por el suelo, los cogían, ¿sabes? Estaba bien, yo creo que contribuyó la inmunidad de mi hija considerablemente los bloques estos. Pero bueno, en todo caso, el tema de roles, fijaros por ejemplo con Rust. Rust es un lenguaje que lo sacó mocilla porque dijo ya estoy harto de que la gente cometa errores y tal, voy a hacer que todo sea tan difícil de hacer que va a ser imposible que la gente cometa errores. Entonces, pues crearon Rust. Rust tiene cosas interesantes, ¿vale? Como cualquier lenguaje, ¿vale? Una de las cosas que tiene es precisamente los trades. Tú lo que defines son, tienen un concepto como de propiedad del objeto o propiedad de una estructura de datos. Entonces, tú por un lado defines la estructura de datos, en este caso una carta, ¿vale? Y por otro lado defines el trade, ¿vale? Y el trade está ahí y la estructura de datos está ahí. Pero dicen, no, lo que voy a hacer es que voy a implementar este trade para esta carta. Y entonces creo, en este caso son una especie como los interfaces de otros lenguajes, ¿no? Que ya he nombrado varias veces, no los voy a nombrar más porque seguro que me voy a meter con ellos. Así que, fijaros la idea un poco de esto, ¿no? O sea, definimos el trade, ¿vale? Y esto lo podemos hacer bastante, o sea, nosotros esa misma estructura de datos le podemos implementar a otras cosas y al final lo que vamos creando va a ser una serie de funciones que trabajan sobre él, ¿no? Simplemente por composición. Go también funciona de una forma similar, Go no tiene herencia, de hecho no es un sistema orientado a objetos, pero tú puedes definir como varias funciones específicas y puedes ponerla sobre una estructura de datos, ¿no? La verdad es que eso está bastante bien. Y, por supuesto, esta es la implementación, Primero definimos el trade y definimos la implementación. Bueno, voy a hablar de mí, yo soy JJ, ¿vale? JJ Merelo en Twitter, soy JJ en Guijá, porque en Granada hay una cosa que le llaman ser goleos. No sé si voy a escuchar esa expresión nunca. A ver, goleos. Goleos es el que se mete en tú a ver qué es aquello. Entonces, a mí me gustaba mucho goleos, Entonces, cuando salió una cosa se llamaba Guijá, digo, tú, 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 ¿qué será lo de Guijá? Entonces, me saqué el nick y, claro, pues, todavía no estaban agotados todos los nick de dos caracteres, entonces, por eso tengo JJ en Guijá. De hecho, bueno, al parecer, en Twitter también fui como de los 100 primeros españoles que tuve en Twitter, por alguna razón, pero, bueno, mi relación sobre todo con Raku es porque me dedico a llevar la documentación de Raku, que es una cosa que aparentemente sería fácil, pero, os voy a decir un secreto, cuando vas a escribir la documentación de un lenguaje es porque no hay documentación de ese lenguaje. Entonces, a ver si averigua cómo se hace no sé qué cosa. Tengo mi serie de trucos sucios y algún día los contaré, ¿vale? Pero, bueno, pregunta inocente antes de pasar al resto. ¿Cuántos de estos conceptos se enseñan en las universidades? Tipo de datos perezosos, tipo de datos inmutable. Bueno, podríamos hablar de ello largo y tendido, pero yo creo que no es una pregunta tan inocente, así que no vamos a hablar de eso. Y ahora diré, ¿dónde está Raku? ¡Joder, tío! Yo ni aquí a que me diera la chava con Raku y es que no mencionó Raku, nada más que al final. Lo curioso es que Raku está en todo, ¿vale? No está en ningún sitio, pero, de hecho, todas esas cosas están en Raku, ¿vale? Yo conocía a Raku, llevo programando en Raku ya dos años, ya he escrito un par de libros y tal, y bueno, pues tardé un rato en hacerlo, pero no por el concepto, sino por la sintaxis. O sea, el programa de DART literalmente lo he hecho en 45 minutos, desde saber cero de DART, ¿vale? De hecho, un ratico, vamos, poder mirar los cómitas ahí. Me lo he descargado el DART a mediodía y lo he ejecutado mientras estaba en una charla que no voy a decir cuál, no voy a decir es que no has prestado atención. Pero el resto no fueron demasiado complicados. De hecho, el que más trabajo me costó, creo recordar que fue el de Kotlin, porque resulta que los de Kotlin, mira qué cosas, cuando cambiaron de versión, lo hicieron todo incompatible consigo mismo. Y entonces, y no solamente eso, sino que te daba una versión que no, o sea, un error que no era esto se hacía así en la otra versión, pero ya no lo hacemos así, no te decía, error de no sé qué, no sé cuánto en la función, no sé cuánto, ahí java para arriba, para abajo, decías, Dios mío, nada, tuve que preguntar en esta overflow y ya está, me escupieron dos veces, me bajaron el karma otras dos veces, pero al final tuve la respuesta. Entonces, el tema es que el concepto no es lo complicado, lo complicado es la sintaxis, o sea, yo en un sitio se escribe fun, nosotros no sé qué, en muchos casos la sintaxis parecía, pero para escribir una lambda era un lenguaje, bueno, tienes que saber cómo se conoce la... Pero una vez que tú sabes que una lambda está en un lenguaje, ya es fácil tus estructuras mentales de cómo resolver un problema trasladarlo a ese lenguaje, ¿no? Raku que tiene todo y además el fregadero, todo, ya sabéis la frase everything and the kitchen sink, ¿no? O everything but the kitchen sink, no, en el caso de Raku es everything and the kitchen sink, el concepto del lenguaje lo diseñó la Rihuala al principio y decía que iba a ser el lenguaje para los próximos 100 años, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Un montón de conceptos de lenguajes, de estructuras de datos, de máquina virtual y todos los más modernos lo que hicieron fue que lo pusieron en Raku. Fijaros aquí, por ejemplo, este es un programa en Raku, ¿vale? En este programa no voy a decir lo que hace, lo que hace es una cosa que se llama la conjetura de collage, en fin, hace una... Y de hecho tiene algunas cosas que realmente no hacen nada, sino que están puestas ahí por for the show, ¿no? Pero prácticamente todas las cosas que he visto, salvo llamadas asíncronas, están en este programa, ¿vale? O sea, hay lambda, hay multiple dispatch, hay cascadas, fijaros aquí, por ejemplo, las cascadas, ¿vale? Que este operador se llama FID, pero yo prefiero llamarlo Rocket, porque el nombre es OZUM, ¿vale? En fin, tiene un poco de todo, Pero además hay cosas que son... O sea, si lo miráis y fijaros que muchas veces, o sea, que es un programa pequeñito, tiene 15 líneas, ¿no? Sin embargo, tiene de todo, o sea, tiene un iCode, utiliza un iCode como los... Fijaros, por ejemplo, este identificador se llama i, pero es la i en itálica y es porque es un carácter de un iCode, ¿vale? Además, solamente te permite utilizar como identificadores aquellos carácteres de un iCode que tienen el valor alfabético. Y luego, por ejemplo, puede definir también operador, igual que en Julia, que este operador, el operador tira para allá, ¿vale? Muy útil y puede definir cualquier símbolo iCode como un operador, ¿vale? Lo puede definir como, en este caso, como prefix, es decir, está delante, pero lo puede definir como posfi, etcétera, etcétera. Pero además hay algunas cosas que son únicas de Perseis, por ejemplo, esto que veis aquí arriba son signaturas condicionales, es decir, antes habíamos visto multiple dispatch por tipo, pero en este caso, lo que podemos hacer es que estamos haciendo multiple dispatch por una condición que cumple el argumento que estás pasando, ¿vale? Es decir, que antes de pasarlo aquí, lo que está comprobando es que efectivamente $A es divisible por 2, ¿vale? Si no es divisible por 2, ¿vale? Aquí habría, o sea, estaría implícito el $A, también lo podemos utilizar directamente, ¿vale? En un caso llama uno, en otro caso llama otro. Fijaros que hay forma más, digamos, efectiva de hacer las cosas, ¿no? No tenemos que hacer un if dentro, sino que directamente eso no lo va a hacer y no lo va a hacer de forma bastante pisciente, ¿no? Y hay una cosa todavía más rara que es un poquito difícil de explicar, es que trabaja con unicode y trabaja con dígitos unicode. Aquí lo que está escrito es de 1 a 1.000, con dígitos árabes, y está escrito en la dirección correcta de los dígitos unicode. Este sería el 1 en unicode, dos puntos, es el indicador de rango, ¿vale? Este puntito a medio es en realidad, bueno, es un poquito cuadrado y es como un cero, en dígitos se llaman arábico-índico o indo-arábico, ¿vale? Y este sería otra vez el 1. Es decir, que lo que estamos haciendo es que estamos escribiendo de 1 a 1.000, pero como el árabe se escribe en el otro sentido, lo estamos haciendo correctamente, ¿vale? O sea, eso no lo hay en ningún otro lenguaje, y diréis, ¿para qué sirve eso? Bueno, quizás os sorprendáis, pero se programa en todo el mundo, ¿vale? Y hay gente que programa de forma original con este tipo de dígitos. En realidad no hay tantos dígitos, hay me parece como cinco o seis tipos de dígitos diferentes. Están los que conocemos, están también estos, están los balineses, creo que son, de Bali, tienen su propio tipo de dígitos, hay como seis o siete. Pero también puede hacer aritmética, por ejemplo, con números romanos, por ejemplo, y cosas así. Lo que pasa es que en unicode se extinguen los números de los dígitos. Entonces tú puedes hacer aritmética con números romanos, pero no puedes juntarlos como dígitos. ¿Vale? Bueno, aquí pongo lo del fregadero porque es que es un poco así, ¿no? O sea, lo que estamos utilizando son prácticamente un montón de cosas diferentes y un montón de características que son importantes y que molan. ¿Vale? Por eso lo que digo es que conviene aprender Raku, aunque sea por aprender todos los lenguajes. Yo nunca me he resultado más fácil hacer cualquier cosa en cualquier lenguaje. Literalmente trivial. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque como he tenido que hacer la documentación, pues prácticamente todas las cosas que hace Raku por lo menos sé de qué van, ¿no? Aunque no vaya a aprender todos los lenguajes, pero sí es cierto que muchos conceptos y son conceptos importantes, conceptos de la evaluación perezosa, el concepto de programación reactiva, programación funcional, todo eso son cosas importantes, cosas que te van a permitir crecer como programador o como programador y te van a permitir sacar las cosas adelante, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una buena razón para aprender Raku, por supuesto, también, simplemente porque mola, ¿no? De hecho, bueno, puede ser una razón por lo menos para aprender los lenguajes que mola, una vez que haya aprendido eso y dices, no, ahora me pongo aquí un ratico con el, ¿cómo se llama este lenguaje nuevo que han sacado? El ELM, este, ¡vengan para allá, venga, otro! Y ya está y sin ningún problema, ¿no? De hecho, yo creo que, bueno, el enfoque este que he hecho aquí es un enfoque que yo creo que debería ser el más adecuado para enseñar cualquier concepto en programación, ¿no? O sea, nunca he utilizado un solo lenguaje vehicular para aprender cualquier cosa, cualquier concepto, sino enseñar varios lenguajes o todos los lenguajes, o si no, enseñar Raku. Espero no haberos dormido a esta hora de la siesta, tan mala, este cuadro, un cuadro maravilloso que se llama La niña del huevo, es de Ángeles Santos, es una pintora surrealista española, bastante poco conocida, yo os animo a que la conozcáis porque tiene como cuatro o cinco cuadros y son todos maravillosos. También comentario, lo que sea, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Espera un momentito, espera. Sí, quería preguntarte más bien, digo, o sea, parece que escala, bueno, ¿cómo era? Raku. Raku. Raku engloba un poco todos los conceptos de los lenguajes un poco modernos que he ido recopilando de allá para allá, pero luego cada lenguaje de programación tiene su nicho y se utiliza para ciertas cosas. ¿Para qué utilizarías tú este lenguaje, por ejemplo? Yo personalmente lo uso para todo, o sea, antes usaba Perl prácticamente para todo y ahora me resulta casi mucho más sencillo hacer, trabajar con Raku que trabajar con Perl, simplemente por manejo un lenguaje de propósito general. Han sacado una biblioteca que se llama CRU, que es una biblioteca para programar en general aplicaciones distribuidas y entonces te sirve tanto para programar microservicios como para programar otro tipo de cosas, ¿no? Y luego también lo que tiene un sistema que se llama de gramáticas que no lo he mencionado, pero tú puedes definir gramáticas dentro del propio lenguaje. Entonces, además las defines de forma un poco natural encadenando expresiones regulares, entonces esas expresiones regulares las puedes encapsular, meterlas en una gramática y puedes hacer un procesamiento realmente complejo de textos, ¿no? Entonces se ha empezado a usar, por ejemplo, para procesar textos semiestructurados o procesar cosas como, por ejemplo, expresiones matemáticas o algo así y hacerlo dentro del propio lenguaje. Entonces, tú lo que puedes hacer es que con la potencia que te da trabajar desde dentro del lenguaje, es decir, no estás leyendo no sé qué y ahora sí hago no sé qué, hago no sé cuánto, tú lo que haces es que procesas un texto y entonces lo analizas gramaticalmente y definas una serie de acciones cuando sucede un evento determinado dentro de la gramática que has definido y eso es bastante potente y bastante rápido y para eso se está empezando a usar. Por lo demás, bueno, está por ver, ahora mismo un lenguaje que se publicó en la Navidad de 2016, o sea, que tiene prácticamente dos años y casi ya llega a tres, ha tenido dos versiones Major, una versión inicial se llamaba 6B, luego se sacó la versión de ahora versión 6C, C por Christmas, luego se sacó la versión D por Diguali, todavía algo que está evolucionando. Ahora además hemos cambiado el nombre y entonces como hemos cambiado el nombre todas las herramientas tienen que cambiar, tienen que cambiar de nombre, tenemos que cambiar un montón de cosas, pero bueno, era también un lenguaje que tenía un poco, no voy a decir el lastre, pero sí es cierto que la gente no se acercaba a él porque decían no, esto es Perl, Perl ya me lo conozco, no me gusta, sin embargo, desde que se llama Raku, pues ya la gente se acerca a él con una concepción totalmente nueva, a un lenguaje nuevo y vamos a ver qué hace este lenguaje. Entonces, bueno, yo espero que de aquí a un año, dos años, pues encuentre realmente un nicho o no lo encuentre, simplemente se utilice para cosas de propósito general como, no sé, como por ejemplo, bueno, Go sí ha encontrado su nicho, que son temas de sistemas, pero no sé, otros lenguajes como por ejemplo Python, pues han ido contando un nicho según siguen. Pero Python ahora mismo ante Marteía está muy potente, yo creo que es una de las grandes fuertes que tiene ahora mismo el lenguaje. Sí, pero también se utiliza por ejemplo en web, también se utiliza en temas de visualización de datos, o sea, R, por ejemplo, R es un lenguaje que fue navegando durante 20 años y no lo conocía ni el dato y de repente dijeron Data Science, esto no se llama estadística, se llama Data Science y entonces todo el mundo, oh, R hace Data Science y entonces todo el mundo fue para allá, y se hizo tremendamente popular y eso que el lenguaje no sé si habéis manejado con él, pero a ver, madre mía, decir para qué sirve algo es complicado, yo, yo un poco lo que quiero que veáis es que yo creo que para aprender el lenguaje y para aprender conceptos de programación y conceptos de desarrollo es un lenguaje muy interesante y por eso una vez que superas esa pequeña barrera inicial de cómo funciona el lenguaje te puede servir y te va a abrir la puerta de muchísimos otros lenguajes, tanto funcionales como orientados a objetos, como lenguajes asíncronos, como lenguajes reactivos, lo que no puedes hacer con otra cosa, o sea, si empiezas con Python de repente te dicen bueno, vamos a programar asíncrono, vale, sí, lo primero que vas a hacer es bajarte la versión 3.7 que fue cuando metieron async y entonces empezamos a hacer cosas, pero yo no tengo la 3.6, no, y además la tengo de repositorio, no, nunca se baja el lenguaje de los repositorios, nunca, vale, si utilizas Javascript de pronto te dicen no, lo que vamos a hacer es programación, vamos a hacer programación concurrente en Javascript, bueno, sí, bájate no sé qué librería, no, espérate, esa librería ya no la usa nadie, bájate esa, no sé, no, o sea, Go, si quieres hacer programación funcional de verdad en Go, pues no puedes hacerlo, entonces, merece la pena tener un lenguaje que tenga por lo menos amplitud y no solamente eso, sino que además tiene una máquina virtual por debajo que está preparada para todo eso, porque el problema principal de Perl, o sea, de Perl era que no puede trabajar con programación concurrente, no hay forma de hacer multiebra en Perl, no hay forma, forget it, no se puede, ¿vale? y por eso fue donde sacaron esto, entonces lo que dijeron es, no vamos a hacer un lenguaje para los próximos 100 años, ¿qué es lo que tenemos que tener? el soporte de Unicode completo, no, bueno, si esta cadena es Unicode, esta no es Unicode, no, ¿vale? todo lo que se puede hacer con Unicode lo podemos hacer aquí, ¿vale? y eso es el soporte más bajo en la máquina virtual, ¿vale? y a partir de ahí, el resto, hablar de nicho, bueno, sí, está bien, o sea, a mí me encantaría que tuviera un nicho, porque sería un lenguaje mucho más popular, porque supongo que muchos de vosotros no habíais oído hablar de Perlsai antes, ¿no? o de Raku, ¿no? ¿no? pues agradezco muchísimo que hayáis venido, de verdad, muchas gracias, pero, en fin, no sé si se contesta tu pregunta, sí, sí, creo que sí, muchas gracias. a ver, hay muchos lembrances que son de amplio espectro y yo qué sé, y otros que dices, por ejemplo, ahora me pondría a escribir una API en C, porque es un tiro y no me pondría como lenguaje, pero no me pondría a hacer ciertas cosas en C, pero vamos a ver. Yo de hecho no haría nada en C, pero bueno, en fin, hay gente para todo. Claro, yo creo que a nivel de aprender cómo funciona un programa y cómo se ejecuta en una máquina es el mejor lenguaje que hay, porque, o sea, te aclaro que sabes cómo está, es casi todo digo, creo que es un sembrador. Ahí está, tú lo has dicho. Bueno, mi pregunta, para la charla que da esta mañana me estuve documentando un poco sobre Raku, has estado en la charla, y una de las cosas que vi es que, bueno, la compatibilidad con Perl no solo no está garantizada, sino, ahora mismo no existe, y como que no estaba ni descartado ni asegurado que en algún momento se aborde. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Crees que en algún momento va a tener sentido intentar compatibilidad entre Raku y Perl? Es una buena pregunta, la verdad, lo de la compatibilidad. A ver, una de las cosas que tiene Raku es que tiene un interfaz binario, entonces, puedes linkar cualquier biblioteca, no linkar, sino cargar cualquier biblioteca dinámica, tipo SEO, tipo DLL, y llamar funciones de ahí, ¿no? Y lo que te da un interfaz nativo sea, de hecho, native, para poder llamar esas funciones de forma nativa. Entonces, lo que se ha hecho con eso es que se ha usado para incluir de forma nativa intérpretes de otro lenguaje. Entonces, hay, por ejemplo, un módulo que se llama Inline Python, que te permite interpretar Python y llamarlo directamente desde un programa en Raku, ¿no? Hay también uno que se llama Inline Perl, que te permite llamar Perl. Hay un intento de compatibilidad que ha ido por otro sitio. Lo que han hecho ha sido que han tomado muchas funciones de Perl y las han transformado en funciones que se llaman igual, pero implementadas de forma nativa en Raku. ¿Qué es lo que se intentaba con eso? Pues lo que intenta es crear una pequeña capa de abstracción de forma que tú, incluso escribiendo todo en Raku, llames las cosas de la misma forma que lo harías en Perl. Sí, como más una migración, ¿no? Como una especie de migración. Sobre todo para la gente que quiera emigrar los módulos de lo que se llama CEPAN, que era el conjunto de módulos que hay de Perl. En CEPAN hay aproximadamente cerca de 20.000 módulos, sin embargo, para Raku hay del orden de 1.600 módulos. Eso es mucho menos. ¿De buscar la compatibilidad? A ver, la idea inicial era precisamente crear una máquina virtual para los próximos 100 años, pero luego, cuando se llegó a crear esa máquina virtual y se diseñó el lenguaje, Larry Wall y la gente que trabajaba con él se dio cuenta que no merecía la pena mantener la compatibilidad porque iba a ser más un error que una ficha. Entonces, ¿se va a crear esa compatibilidad con Perl? Yo, sinceramente, no he visto ahora que haya ningún esfuerzo. También tienes que tener en cuenta que los recursos que tenemos en Raku son muy pocos. O sea, activamente trabajando en Raku en todo puede haber del orden de cada mes del orden de 15, 16 personas. Y ahí está todo, el intérprete, la máquina virtual, la documentación, todo. De repente llega alguien y suelta un montón de, contrata un par de personas y tiran para adelante, pues es posible, Pero, no sé, yo también, a mí me da la impresión también de que los lenguajes tienen su ciclo, ¿no? Y hay un momento, hay una línea muy tenue entre un lenguaje cool y un lenguaje legacy, ¿no? Y a veces, cuando un lenguaje parece que es más legacy que cool, quizás simplemente hay que dejarlo ahí, ¿vale? Y ya está, y tirar para adelante, ¿no? Y no sé, yo quiero mucho a Perl, yo de toda la vida he trabajado con Perl, llevo trabajando con Perl desde hace, el año 93, ¿no? O sea, que son ya 26 años, ¿no? Yo todavía tengo un montón de cosas hechas en Perl, ¿no? Y le tengo mucho cariño y a la gente la conozco y la aprecio un montón, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que esta, digamos, bifurcación o fork en la cual Raku ha dejado de llamarse ningún nombre relacionado con Perl, aunque sigue bajo el paraguas de la Perl Foundation y demás, yo creo que está bien y que eventualmente va a ser una cosa buena para la comunidad y para el lenguaje en sí. Muy bien. Vale. Vale. Yo, bueno, pues, de todos los lenguajes que hay, que he visto ahí muchas veces, a la hora de elegir uno para un proyecto, uno se basa en la comunidad que hay detrás. Claro. Me interesaría saber cómo ha crecido la comunidad desde que salió Raku o cómo es la comunidad que hay detrás. Bueno, hemos hecho varias encuestas sobre la comunidad. Ha ido creciendo poco a poco, ¿vale? con relativa lentitud. para hacerte una idea, en estado overflow viene a haber del orden de una o dos preguntas al día sobre Raku, ¿vale? A veces tres, a veces cuatro. Más o menos hay del orden de unos cuantos miles de repositorios en GitHub. Posiblemente no llegue a los 10.000 repositorios, ¿vale? En el ranking de GitHub, utilizando BigQuery, debe estar de 50 hacia abajo, ¿vale? O sea, no está ni por mucho entre los 50 más populares. Ahora, si es cierto que yo, por ejemplo, hago una pregunta sobre Docker o hago una pregunta sobre Python en esta overflow, lo más probable es que me maten a negativo y no me contesten. Sin embargo, eso no sucede con Raku, ¿no? O sea, siempre todas las preguntas que haya te van a contestar. Yo siempre las leo por si hay alguna cosa que haya que cambiar o mejorar en la documentación. Tratamos muy bien a la gente que nos hace pull request. Somos, yo creo, uno de los pocos lenguajes en los cuales puedes llegar, echar un vistazo y convertirte, que te den el commit beat en el grupo de desarrolladores de ese lenguaje, lo cual puede tener su parte buena y su parte mala, pero bueno, por lo pronto nos ha ido bien. Entonces, bueno, pues dentro de que no somos una comunidad más numerosa, yo creo que es una comunidad acogedora, diversa y yo creo que merece la pena por lo menos que le echéis un vistacillo, ¿vale? y probéis, pues a lo mejor unos pequeños one-liner para, hay una, hay un, todas las semanas hay lo que se llama el Pearl Challenge, el Pearl Weekly Challenge y entonces lo que proponen es un reto y lo puedes resolver en Pearl o en Raku y también en otros lenguajes. Entonces, pues ponen como pequeñas tareitas, ¿no? Y bueno, lo puedes intentar y si no lo intentas, pues ver lo que la gente ha publicado y así aprende un poquito sobre el tema, ¿no? También vamos a tener ahora, a partir de diciembre, el calendario de adviento, va a haber un artículo todos los días, hasta el día 24 y ahí pues son como pequeños tutoriales de cómo hacer cosas en Raku y también os aconsejo que le echéis un vistacillo porque la verdad es que son articulillos simpáticos y tal, se llama racuadvent.wordpress.com Y en fin, de verdad, yo me gustaría que animaros por lo menos probarlo a ver qué tal, preguntar alguna cosilla, tenemos nuestro grupo de IRC, nuestro canal de IRC, que a lo mejor ni sabéis lo que es, porque somos viejunos, pero bueno, sabéis lo que es IRC, ¿no? Sí, es que muchas veces cuando se lo explico a los estudiantes me dicen, IRC, digo, esto es como el enlace de vuestro abuelo, dicen, ah, bueno, es así, y bueno, que la gente se porta bien, en fin, que animo a que lo probéis, de verdad. Dime. Entiendo que Perl no va a seguir evolucionando, va a seguir mantenido, ¿cómo va a ser el estado futuro? A ver, yo lo de Perl, a ver, lo sigo un poco porque estoy, digamos, más o menos en la comunidad, ¿no? Entonces, el problema que había con Perl, uno de ellos, era que, claro, la versión 6 estaba ocupada por Raku y ya no van a poder utilizar la versión 6. Entonces, una de las cosas que se han planteado hacer algo parecido a lo que han hecho otros lenguajes, que es tomar el segundo número y convertirlo en primer número de versión, ¿no? Entonces, ahora mismo, van por la versión Perl 5.30 y entonces, llamar a la siguiente versión directamente Perl 32, ¿vale? Por las versiones impares, ya sabéis que siempre son esas versiones como desarrollo, o experimentales, ¿vale? Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que el diseño del lenguaje Perl tenía varios problemas específicos. Por ejemplo, toda la parte de programación dirigida de objetos funcionaba muy mal. No solamente funcionaba muy mal, sino que era muy lenta, ¿no? Y, además, no era una forma seria de hacer las cosas, ¿no? Sacaron una nueva librería que se llamaba Moose, esa librería más o menos hacía una programación dirigida de objetos meramente decente. Entonces, pero claro, era una librería. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Hay un intento que se llama Core de crear un nuevo engine de programación dirigida de objetos dentro de Perl. Esa es una de las cosas, ¿vale? Todo eso se hace dentro de Perl 5 Porters. Entonces, es posible que eso revitalice un poco el lenguaje. porque también me había ocurrido que durante los últimos dos o tres años pues lo que se sacaban las versiones nuevas eran pequeños cambios muy de detalle, muy de mantenimiento que decías, bueno, pues vale, han sacado una versión nueva a Major y lo único que veo son pequeñas cositas, ¿no? A lo mejor una pequeña mejor herramienta, pero poco más. Yo creo que esto, a ver, sucedió también a raíz de que Larry Wall mandó un vídeo a la convención de Perl y dijo que sus dos hijos ya eran mayores y que los hijos deberían de empezar a apañarse por su cuenta, ¿no? Entonces fue cuando la comunidad de Raco empezamos a autoorganizarnos y decir, bueno, vamos a hacerlo esto de otra forma y decidimos cambiarle el nombre para empezar y la comunidad de Perl yo creo que también se puso un poquito las pilas, ¿no? Y digo comunidad también en sentido extenso porque en realidad somos los dos, hay un solo apamiento casi del 70%, ¿vale? Yo creo que va a evolucionar quizás por lo menos tener una programación dirigida a objetos decente, ¿vale? También perder el problema que tienes que mantener la compatibilidad con todo lo que había hasta ahora. Entonces también lo que han hecho ha sido que han creado un transpilador para que versiones antiguas se pasen a versiones nuevas, ¿vale? En fin, yo les deseo lo mejor y bueno, pues yo también estoy ahí, así que vamos para adelante.